Pero estamos buscando este que acaba de hacer así el pase al tendido Y vamos a hacer el juego He preparado un vídeo de jugadas icónicas o jugadas míticas En las que tenéis que adivinar cuál es el jugador Pero claro, tiene una dificultad Lo he modificado para que salga en negativo Entonces vais a ver la silueta de lo que está pasando Pero no vais a ver la jugada como normalmente Y empezamos, primera jugada Hay que adivinar quién es ese Sí, el que está aquí en el drive De abajo a la derecha Que ese golpe del compañero Tú fíjate Ahora se queda muerta Y mira lo que hace Entonces tenemos tres opciones La A, Lebron La B, Sancho Y la C, Juan Martín Damos tres segunditos o cuatro para que pongáis A, B, C Vale, yo descarto Juan Martín Porque no es turda Pero Lebron y Sancho pueden ser Porque Juan en la derecha Ese jugador salía corriendo desde la derecha Sí, efectivamente Yo creo que Sancho Bueno, pues vamos a verlo Márcame la B Marcamos la B Y la respuesta correcta es Es Sancho Es el bueno de Sancho Así que muy bien Lleváis de momento todas acertadas Otro aquí, ¿no? Ajá A ver Este parece diestro Uy ¿Lo habéis visto bien? Os repito Voy a repetirlo Póngelo atrás Póngelo atrás Lo que no sé Es quiénes son los que están Ya te digo yo Que te fijes mucho En este gesto que hace con la oreja así Que es muy mítico Sí, sí, sí Tenemos tres opciones Galán, Paquito O Momo El punto mítico de Momo González Fíjate Semifinales, ¿no? En Marbella Masters Contra Chingoto y Tello Mira, mira, mira Que pared lateral Que se saca de la manga Con toda la presión que le estaban metiendo Vamos con el siguiente punto Son cinco Van dos Seguimos Con la siguiente Ojo a esta A ver Buena bandeja, ¿eh? Ellos están escuchando voces, ¿eh? También en pista Pero las tengo muy bajitas Uy, se parecía Parecía cuello otra vez, ¿no? Ese es cuello Qué bueno gol Pero estamos buscando Este que acaba de hacer así El pase al tendido Hay extra para el que acierte el torneo Eh, venga Hay extra para el que acierte el torneo La A, Tapia La B, Vela O la C, Koki Nos dicen Tapia, Tapia, Tapia ¿Y tú qué dices? Yo creo que es Tapia Eh... Me da juego con el torneo Yo creo que es Eh... Suecia, ¿no? Vamos a verlo Son cinco segunditos Y efectivamente Es Agustín Tapia En el Denyshopper Ah, Dinamarca Sabías que era por ahí, ¿no? Por el norte Sí, 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 claro Eh... Nos fijamos en el señor De arriba a la izquierda Uy, este... Raro, ¿eh? ¿Tekini? ¿Tekini? Jejeje Ahora, ahora Él es el que va a definir Ah, ya sí ¿Ya lo sabes? Sí Pues aquí tenemos Tres opciones Lima, Coello O Lebrón Pues todos dicen Lebrón Así que debe ser El señor Juan Lebrón Fíjate Hasta la definición No había caído Seguro que la gente En chat sí Porque... Además Hay un detalle Que es justo Cuando está aquí Si te fijas Se le ve una gorrilla Y no hay muchos drives Que tengan gorrilla El chat está fino Está inspirado Hay gente muy buena ahí Efectivamente Ha sido el señor Juan Lebrón Con esa definición Contra pincho y diestro En Viena, ¿no? Sí, sí, sí Lo ponía abajo Miradlo, ahí lo tienes Vamos con el quinto clip El único diestro que había Eso es Y hay que aceptar a ese A ese señor Que además ese señor Se va a mover mucho, ¿vale? Es un punto muy dinámico ¿Ah, sí? Sí Yo lo he ido marcando Con la flechita Lo que he podido Ya no, ya Cada uno que le siga No, no, no Ahí lo tienes Ese remate es característico, ¿eh? Sí, es muy característico Sí, sí Cada vez se ve menos, ¿eh? Ojo a ese punto Es lo que acaba de hacer Qué animal No, y el otro Que la devuelve Es otro psicópata También Y este A ver si luego me aciertas Ese que también es Sí, ese se quiere Ese porque ese salto En suspensión Yo creo que Al jugador que buscamos No se ha movido tanto Es lo que llevamos de año A ver, venga Pues vamos a ver las opciones Bueno, pues tenéis tres opciones Paquito Lampert y Tello Ya nos lo han dicho Y efectivamente es Paquito Navarro Muy bien Pero Tello está implicado también, ¿no? Es el del salto Sí, correcto Y si es que además Es súper característico Este salto Esa figura tan Es muy espigado Es una vela Eso es espigado Es la palabra que estaba buscando Esa bola Esa otra pared Es de auténtico Loco Psicópata Si os gusta Lo podemos repetir Y puedo ir incrementando el nivel Hay que ir mirando He visto, claro Yo voy a ir calibrando He visto que lo habéis hecho muy bien Pero en el siguiente Igual os pongo un fragmento más corto O le meto un poquito más Del rango borroso No sé Hay que verlo Pero si os gusta Lo podemos ir repitiendo Alguno hay que darle la vuelta Incluso Para que no se vea Que es zurdo Todo bien Ostras Eso es loco ¿Eh? Sí, sí No sé Gracias por ver el video.